Bueno, me acabo de despertar, literalmente No he dormido ahí porque en esta habitación ha dado frío Y estoy muerta, entonces voy a ir al baño Y voy a mojarme la cara porque ahí el agua está helada Están los mismos, están los normales, ¿sabes? Bueno, ahora mi skin care time Bueno, ahora esta es la primera vez que hago mi skin care Generalmente, aquí donde estoy Utilizo este producto Es un serum de vitamina C Iluminador de 100 Solo lo he utilizado una vez más, así que no puedo opinar mucho Ahora toca a mí que todo esto Vale, ahora hay que hacer un list Tengo dos somas, más o menos Y tengo que saber lo que voy a hacer en dos somas Porque ya no lo voy a aprovechar Porque ya no aproveché casi nada Así que hoy tengo que recuperar un poco A ver, lo que yo hago es apuntarlo en notas y luego ¡Suscríbete al canal!